Jesús Ramón Vázquez Erqueda, chofer de un camión de la fatídica empresa Alcón, cortó brutalmente la vida de un joven estudiante a quien atropelló cerca del Parque del Amor. La tragedia ocurrió a las 7 horas con 30 minutos de la mañana. El estudiante conducía su bicicleta amarilla tipo montaña. Avanzaba sobre la calle de Miguel Cabrera con dirección a Santanita. Logró pasar un carril de la avenida Periférico, pero detrás de él se desplazaba peligrosamente y con exceso de velocidad el camión número 45 de Los Halcones, que cubría la ruta al Hospital de la Niñez y Cimatlán de Álvarez. Jesús Ramón trató de ganarle el paso a otro camión y por eso tomó el carril contrario al que está habilitado para la circulación. Fue ahí donde derribó y aplastó al ciclista. Jesús Ramón Vázquez Erqueda fue detenido en su intento de huida. Estos hechos provocaron un enorme congestionamiento vehicular, pues agentes viales tuvieron que hacer cortes a la circulación en ambos carriles del periférico y Miguel Cabrera. La víctima no ha sido identificada y las autoridades presumen que además de acudir a estudiar, iba a encontrarse con alguna joven a la que le compró chocolates que quedaron regados como mudos testigos de la tragedia. Con información de MBM Televisión.